Hola que tal cracks como estufas bienvenidos a un viernes con Kazumi más hoy estamos aquí en la expocomix navideña vean nada más los hicieron un arbolito no sé dónde estoy no sé si estoy en el centro comercial en la plaza o estoy en una convención pero esta vez nos dieron esta tarjetita vean nada más así que nuestro trabajo el día de hoy es hacer la cobertura de la convención o sea básicamente lo que hago siempre solo que ahora tengo esta tarjeta que estoy ansioso porque en momentos más vamos a ver a mafer a mafer yo quiero ver a mafer vine por mafer para los que no la conozcan ella es la voz del nene con sentido en dinosaurios ya conocí a francisco colmenero la voz del padre pero hoy bien si dijo de verdad yo siempre he dicho que cuando me dijeron que iba a ser él es como cuando me dijeron que iba a ser papá por primera vez una emoción una gran alegría ahora que hago chicos miren nada más con quien estamos con la cosplayer invitada una de las cosplayers invitadas con cómics ella es azulete verdad estamos con la nalú esta no es la segunda toma como que como cosplayer has tenido críticas entonces como tomas esas críticas pero no es verdad o sea pueden criticar lo físico pero lo mental no lo pueden criticar hasta que no conoces a la persona y te haces un tricio de ella ahorita en este punto de mi vida ya me los trolleo llega un trolleo los personajes o sea buscar personajes que se adapten a mí físicamente que se vean como yo pero no por eso dejo de hacer algún personaje que me gustó mucho tengo el pelo rosa que me gustó muchísimo y que sé que a lo mejor por mi color de piel no me va a favorecer tanto pero se ve bonita verdad que mi casa me queda bien el pelo rosa entonces a mí me quedaría mejor pero le queda bien es la evolución de todo pero éstos eran los simpáticos y decían oigan tío gana guacatay esto si es emocionante oigan decir cielos estás demasiado dulce si respetan si a estas preguntas yo siempre he dicho que la pequeña lulu es como paquita la del barrio pues no quieren los hombres no siempre dice el club de toby es como el club de los este de las ratas de cuatro patas todos tenemos una hermana una prima una vecina una sobre una buena en nuestra casa al parecer en esta edición el auditorio ha cambiado aquí en la parte de arriba nos encontramos un puesto freaky aquí con muchos puntos y con esta peluca que dice el vendedor que es la última que le queda la peluca de de goku o de naruto puede ser si la penamos puede ser de naruto de Cesar Franco la peluca de Cesar Franco tienes razón kamikaze que tal me veo ya estoy güerito si me crees güey si apenas me conocieras dirías ah no mames güey este vato suero si se me ve natural no que te parece que puedo decir estoy muy feliz y bueno yo no soy de conferencias verdad yo simplemente me invitaron a conocer a los seguidores acá en cancún estudios y comunicación voy terminando supuestamente empece youtube porque quería hablar de lo que me gustaba hablar de lo que me gustaba osea me faltaba con quien hablar de lo que me gustaba porque mi familia se duró igual un poco ya dentro Stan Lee realmente convivir con él fueron solo tres veces pero lo encontré primero encontré así ocho fueron diferentes eventos diferentes no me lo creía como de es Stan Lee osea lo veía cerca lo admiro y decía él creó todo osea pero realmente la vez que más me impactó fue cuando lo tuve cerca que fue en Comic Con hace tres años y ya estaba muy cansado ya estaba muy cansado de hecho hasta le ayudaban como a escribir otra vez como de what y ya estaba siempre hay que echarle ganas y siempre hay que ver como lo positivo y ser una persona como que siempre estaba riéndose que siempre estaba osea viéndolo bueno así que agradecemos a la Expo Comics que nos dejó pasar en esta ocasión como vlogger porque Kamikaze es un pionero de las Expos empezó a venir cuando se fundó la Expo Comics cuando yo empecé a venir lo cobraban sé que cobran los autógrafos y las fotos pero está bien que lo hagan pero deberían de nada más 50 pesos por la foto del autógrafo y el video a mi no se pasen de lanza adiós a Atina hola amigos que bueno que están aquí solo quiero pedirles que se unan a mis caballeros del Zodíaco para que me ayuden a salvar el cosmos amo Sailor Moon pero amo más bien Sailor Venus por alegre, por ingenua, por tonta, pero muy luchona es como un ejemplo de para las chicas de que para el poder este lado del planeta Venus yo soy la Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia soy Sailor Venus tiene mucho sueño y bebé no de mamá, no de mamá, no de mamá soy el nene con sentido suavecito ya pasable a mi papi yo le pego con un asante soy el nene ya ya volando el bollo me gusta mira suavecito ya pasable a mi papi yo le pego con un asante soy el nene ya ya volando el bollo me gusta seguimos aquí en la convención acaba de terminar la conferencia de Maffer me la pase muy bien ay, tenía tantas ganas de conocerla y de escuchar su voz y también en la conferencia de Hugo Núñez me gane una Death Note así es, pase al escenario y me lo gane esta misma que están viendo acá si ok, continuamos y ahora estamos con ella si es Azulet sabemos que eres cosplayer como lo puedes notar aparte de cosplayer algo más a lo que te dediques o a lo que sepas hacer algún talento soy fotógrafa soy diseñadora gráfica ¿estudiaste en la universidad? ¿y tu amigo? confundir cosplayer ah, muy bien ¿tienes el acento de por acá? de Cancún o lo has notado o se te ha dado por ahí ¿tienes? si ustedes quieren cómo hacer un YouTube o el mundo de YouTube no saben cómo comenzar te necesitan vengan acá a la sala del taller para conocer los secretos que llegues a la sala del taller Gracias por ver el video.